¿Vale la pena viajar a Vietnam? ¿Cuántos días necesito como mínimo para visitar el país? ¿Por dónde empiezo mi ruta? ¿Es Vietnam caro? Para aprovechar al máximo los días de tu viaje, saber cuándo es el mejor momento para ir, presupuesto, qué lugares ver y visitar y muchos datos más interesantes, quédate porque este vídeo te interesa. Hoy os traemos lo que para nosotros es el itinerario perfecto de 15 días por uno de los países más turísticos del sudeste asiático. Donde te mostraremos los lugares imprescindibles que ver en tu primer viaje en el País de los Dragones. ¡Hola a todos! Y bienvenidos a Viajando Hoy. Para quien no nos conozca, nosotros somos David y Nadia y una de nuestras pasiones más grandes es viajar. Por eso hoy estamos viviendo en Australia y te traemos esta guía de viaje por Vietnam. Déjanos en los comentarios si quieres que hagamos una guía de viaje por Australia, ya que esta es nuestra especialidad. Y ahora sí que sí, coge tu mochila y ahora vamos a Vietnam. ¿Por qué Vietnam puede ser el país ideal? Hoy te vamos a dar unas cuantas razones. Vietnam es un país ubicado en el corazón del sudeste asiático y se caracteriza por ser estrecho y alargado. El territorio se divide en 58 provincias. Vietnam tiene una historia y una cultura muy rica y es un lugar con muchas gemas ocultas. Cada año llegan a Vietnam miles de viajeros para vivir unas vacaciones de ensueño en sus maravillosas playas y parques nacionales, degustar el auténtico Po y explorar los paisajes impresionantes desde el sur hasta el norte. Además de la mágica bahía de Halong, la majestuosa ciudad de Hue y la romántica ciudad de Hoiang, hay otros muchos lugares que te van a fascinar. Como el casi inexplorado Hachian, las montañas de Sapa y las minorías étnicas que viven allí o la cueva más grande del mundo. Otra manera de explorar un país es a través de la comida y la gastronomía vietnamita es una de las mejores del mundo. Esta es muy variada, sabrosa y barata. Además cada región tiene sus propias especialidades y todo es una auténtica delicia. ¿Sabías que Vietnam es uno de los principales productores y exportadores de café del mundo? Y es por esto que son muchas las maneras que tienen de prepararlo. Tienes dos opciones para visitar el país, de sur a norte o de norte a sur. Sin duda te recomendamos la primera opción, ya que todo va mejorando más y más a lo largo de tu viaje hacia el norte del país. Y si tan solo tienes 15 días como en este itinerario, sáltate el sur del país en la ciudad de Ho Chi Minh y déjalo para tu próxima visita. Empezaremos nuestro itinerario justo en el centro, en la ciudad más bonita de Vietnam. Para llegar aquí aterrizaremos en el aeropuerto internacional de Danang y cogeremos un taxi o un autobús que tan solo tardará 45 minutos hasta Hoiang, donde empezará la gran aventura. Haremos el check-in y daremos un paseo por la zona del casco histórico. Compraremos este bono que te permite la entrada a 5 lugares de una lista y puedes o bien visitarlos por tu cuenta o reservando un free tour. Si tenemos que utilizar un adjetivo para describir Hoiang, este sería colorida. Te encantará su arquitectura única y su casco antiguo fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Está repleto de farolillos de colores, sastres, restaurantes, cafeterías y muchas tiendas. Pasear por aquí es muy agradable y es como viajar en el tiempo. Por aquí te dejamos lo que puedes visitar en Hoiang y también los lugares a los que puedes ir desde aquí. Y por cierto, tienes que probar uno de esos cafés especiales mientras te sientas en una de las cafeterías tan bonitas que hay por ahí y observas la vida en la calle. Si estás alojado o quieres visitar solo el casco antiguo de Hoiang, puedes ir caminando a todas partes. Y recuerda regalarnos un like para apoyar nuestro trabajo y así sabremos si os gustan este tipo de vídeos. Y por supuesto, suscríbete si todavía no lo estás. Además también os puedes dejar en comentarios si quieres que te mandemos una guía mucho más extensa pues de todos los lugares que visitar y qué planes hacer por aquí por Vietnam. Por la noche iremos a la zona del río porque será la hora de ver el espectáculo de Farolillos y si cruzas a la otra parte encontrarás el mercado nocturno con muchísimos bares y restaurantes para poder ir a cenar o tomar algo mientras tienes unas vistas del casco antiguo muy bonitas. Tío, no me quiero ir de Hoiang. O sea, es que cada vez estamos encontrando caminando por ahí lugares más bonitos. El día 3 desayunaremos en el hotel y con calma daremos el último paseo ya que al mediodía nos trasladaremos en bus hasta Hue. Conocida como la capital imperial del país hasta 1945 cuando culminó el reinado de la última familia imperial que gobernó en Vietnam. Llegaremos a Hue por la tarde, así que haremos el check-in en nuestro hotel y alquilaremos una moto para todo el día siguiente. Recuerda que solo tienes un día en Hue, así que es muy importante que planifiques muy bien lo que vas a ver para que te dé tiempo a verlo todo. Hue es una auténtica joya y un lugar muy interesante. En la ciudad imperial encontrarás un legado histórico arquitectónico que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y que sin duda merece la pena visitar. Los monumentos principales que ver en Hue son la ciudadela y las tumbas imperiales. Así que para visitar todo es mejor comprar una entrada conjunta. Por la noche viajaremos en tren nocturno hasta Ninh Binh ya que la duración de este trayecto es de unas 12 horas. Llegaremos por la mañana a Ninh Binh con las filas cargadas de haber descansado en el tren. Cogeremos un taxi hasta el hotel donde haremos el check-in y alquilaremos una moto. Nosotros nos alojamos en la ciudad de Ninh Binh y es cierto que Stan Sinh no tiene nada de especial pero simplemente la utilizamos como base para movernos al resto de lugares. Te recomendamos que te aloques en la zona de Tam Kok ya que aquí está todo lo interesante que ver y tienes una infinidad de restaurantes. Por la tarde visitaremos la pagoda de Beach Dong e iremos a ver el precioso atardecer entre los arrozales y montañas cálizas de Tam Kok. Una experiencia imperdible. Tam Kok y Trang An son las dos áreas más famosas de la zona. Por sus paisajes cársticos atravesados por un laberinto de ríos navegables rodeados de impresionantes formaciones rocosas, cuevas y campos de arroz. Este lugar es tan bonito que se ha denominado la Halong Bay Terrestre. Por aquí te estarán saliendo cosas que hacer en Ninh Binh. Estamos ya en el norte del país y Ninh Binh está situado apenas dos horas de la capital de Vietnam. Si quieres también puedes hacer un tour de un día a Ninh Binh desde Hanoi. Sin embargo te recomendamos 100% que te quedes un par de días ya que es una de nuestras zonas favoritas del país. Aquí nos tomamos la cerveza más barata de todo nuestro viaje y también tenemos que decir que de nuestras vidas. Cuando visites Mua Cave nuestra recomendación es que vayas bien temprano por la mañana. Así evitarás todas las masas. El día 7 por la noche cogeremos un night pass hasta Sapa y llegaremos a las 6 y media de la mañana donde nos recogerá en la estación de bus nuestra mamá. Y este es el nombre por el que se les conoce a las mujeres emprendedoras de esta zona de Sapa que realizan los tours por las impresionantes montañas de esta región. Tras haber dormido un poco regular en el bus tu mamá te llevará a desayunar a un restaurante al lado de la estación. Muy bueno para que cojas fuerzas ya que se viene un trekking por el valle de unos 15 kilómetros. Pasaremos por varias aldeas donde encontraremos a diferentes minorías étnicas de la zona como por ejemplo los Hamong. Pararemos a comer a mitad camino y seguiremos hasta llegar a la casa de la mamá donde nos vamos a alojar una noche. Son casas muy sencillas con lo básico pero siempre hay que ser agradecidos de que te traten como si fueras uno más en su familia. A la mañana siguiente el trekking es por la montaña, unas 3 horas y será un poco más intenso. Al mediodía volveremos a la ciudad de Sapa y nos despediremos de la familia. Mención especial a nuestra mamá. Ella se llama Song y de verdad que es un amor y nos trató como si fuéramos sus hijos. Si queréis hacer este tour dinos en los comentarios y te pasaremos su contacto. La recomendamos al 100% ya que además habla bastante bien inglés y esto es siempre un punto. El día 9 por la tarde cogeremos un bus hasta la provincia de Ha Chiang, limítrofe con China y situada al norte del país. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Pues básicamente es el lugar ideal para explorar en moto alguno de los paisajes más impresionantes de Vietnam. Aquí viviremos una de las mejores experiencias del viaje y este es el Ha Chiang Loop, una ruta circular de varios días de duración. Aunque el loop se puede llevar a cabo con diferentes duraciones, la ruta clásica se realiza normalmente durante 4 días. Esta ruta puedes hacerla por tu cuenta o en grupo. Nosotros la hicimos en grupo a través de la empresa Mama Homestay. Además, esta opción está muy bien si no tienes carnet de moto o simplemente no te apetece conducir, ya que hay tramos bastante peligrosos. Un punto a favor haciendo el tour es que no tienes que preocuparte por nada. Por aquí te dejamos con el mapa completo del itinerario por Ha Chiang. Lo que nosotros hicimos fue el tour de dos noches y tres días. Todo está incluido, la moto, el seguro, el desayuno, las comidas, cenas, alojamientos... Así que si eres de los que les gusta la aventura y explorar, disfrutarás un montón en este circuito. El día 12 por la tarde cogeremos un bus para llegar hasta Hanoi. Haremos el check-in y descansaremos para coger fuerzas porque todavía queda lo mejor. No te asustes con el tráfico, con los pitidos constantes o las motos en las aceras. Es cuestión de acostumbrarse. Piérdete entre las caóticas callejuelas de su centro, llenas de colores y sorpresas. No te puedes perder el teatro de marionetas de agua, un arte milenario que merece la pena ser descubierto. Aprovecha para comer y cenar en restaurantes con algo más de variedad gastronómica, ya que viniendo de Sapa y Ha Chiang seguramente lo eches un poco en falta. Y recuerda no acostarte muy tarde porque al día siguiente haremos un tour por uno de los lugares más emblemáticos del país, la Bahía de Halong. En 2011 fue considerada como una de las maravillas naturales del mundo y también fue declarado Patrimonio de la UNESCO. Situada en el norte de Vietnam, en el Golfo de Tonkin, Halong Bay se encuentra a unos 300 kilómetros de Hanoi. Está formada por centenares de islas, islotes cársticos, recubiertos de vegetación y cuevas. Podrás descubrirla con un paseo en barco o incluso pasando una noche a bordo. Visitar la Bahía de Halong es también descubrir la vida de aquellos que habitan en ella y podrás conocer alguna de las comunidades vietnamitas que viven en la zona. Si quieres conocer la Bahía de Halong de forma alternativa, la isla de Katwa es la puerta de entrada a uno de los paisajes más icónicos de todo el sudeste asiático. Katwa es una isla ubicada al sur de Halong Bay y desde donde puedes hacer una ruta por su vecina e igual de maravillosa y mucho menos visitada, Lanja Bay. Nosotros es como lo hicimos para poder así escapar del turismo en masa en Halong Bay. En la misma Katwa hay muchísimas agencias de viaje que organizan cruceros de uno o dos días por Lanja y Halong Bay. Nosotros sí que podemos visitar la isla de Katwa y nos quedamos de hecho como un par de días. 100% que la recomendamos, así que si puedes, ve a esta isla. Sin embargo, si tan solo tenéis 15 días y os apetece vivir más naturaleza, podéis sustituir la visita de Hué por la isla de Katwa. Y ya llegamos al último día del viaje. Dependiendo de la hora a la que sea tu vuelo, podrás disfrutar de pasar una mañana más explorando los lugares que tienes en Hanon. Disfrutaremos de la última comida vietnamita y sus maravillosos cafés de coco. Y nos iremos hacia el aeropuerto. Vietnam en 8 datos. La mayoría de vietnamitas no practican ninguna religión, pero algunas de las religiones que podrás encontrar en el país son el budismo y cristianismo, entre muchas otras. Si tienes nacionalidad española, podrás entrar al país sin necesidad de tramitar ningún visado para estancias menores de 45 días. La moneda oficial es el Vietnamese Dong. El idioma oficial es el vietnamita, aunque gracias al turismo se ha ido extendiendo cada vez más el uso del inglés, aunque tenemos que decir que este en Vietnam todavía es un poquito pobre. Aún así te entenderán ahí a donde vayas. Con una población de 98,5 millones de habitantes, es un país muy poblado. Hanoi, su capital, es la segunda ciudad más poblada, con 8 millones de habitantes, por detrás de Ho Chi Minh, la cual tiene 9 millones. En Vietnam se conduce por la derecha. Hay diferentes climas a lo largo de todo Vietnam. En la parte norte el clima es subtropical, con inviernos fríos y secos y veranos húmedos, mientras que en el centro y sur del país predomina un clima monzónico, con temperaturas más cálidas pero con lluvias abundantes. Encontrarás enchufes del tipo A y C, así que siempre te recomendamos que te lleves tu adaptador. Y ahora presta atención a los siguientes consejos porque seguro que te van a salvar en más de una ocasión. Documentación esencial. Asegúrate de llevar tu pasaporte siempre encima. Y recuerda que esté vigente y con al menos 6 meses de validez. Ropa adecuada. Vietnam se divide entre regiones y se extiende a lo largo de 2.000 kilómetros de norte a sur, lo que resulta en una notable diversidad climática y paisajística. Por lo tanto, pon en tu maleta siempre la ropa adecuada. Lleva ropa fresca, ligera y para todas las situaciones. Y aunque te parezca un poco raro, también lleva en tu mochila una chaqueta y una sudadera. Propinas. Las propinas son voluntarias en Vietnam y dependerá de ti si dar o no y qué cantidad. Seguro de viaje. Sí o sí, contrata un seguro de viaje y nunca nos cansaremos de decirte esto. Y desde nuestra experiencia te recomendamos el más económico y el que mejor nos ha funcionado. Y este es el seguro de viaje de Chavka. También te dejamos un link en la descripción para que aproveches un descuentito del 7%, pues que siempre viene bien. Lleva efectivo siempre contigo. Para cambiar dinero siempre visita varias casas de cambio y considera utilizar tarjetas como N26 o Revolut con bajas comisiones. Aunque sí que es cierto que en las ciudades vas a encontrar muchísimos sitios donde acepten tarjeta. Regateo. Siempre negocia los precios antes de comprar cualquier cosa y empieza regateando por al menos la mitad de la cantidad que te hayan dicho en un principio. Y eso, que no tengas vergüenza de regatear, que en estos países de Asia se lleva mucho. Respeto en templos. Vístete adecuadamente para visitar los templos y no tengas al descubierto ni hombros ni rodillas. Transporte local. Utiliza motos, taxis o grabs, buses o trenes para moverte. Y recuerda que para moverte en distancias largas lo mejor es que cojas un night bus o quizá un tren. Son lo mejor en Vietnam, de verdad que está muy bien pensado. Época ideal para viajar. En general hay dos mejores épocas para visitar todo Vietnam. De octubre a noviembre y de mediados de marzo a mayo. Son épocas en las que el clima sigue siendo muy agradable y además son los meses menos lluviosos de todo el año. Finalmente, por aquí te dejamos una tabla detallada con nuestro presupuesto de viaje por Vietnam. Vietnam es un gran destino por sí solo, pero muchos viajeros lo combinan con otros países a su alrededor, como Laos, Camboya o Tailandia. Obviamente vas a necesitar muchos días más e incluso meses para conocer mejor el país, ya que es bastante grande aunque no lo parezca. Pero lo que le hace único es su cultura, su gente, su gastronomía, sus ciudades y su impresionante naturaleza. Además de ser un lugar extremadamente asequible para la mayoría de los occidentales. Vietnam es un país muy seguro y amistoso, en el que siempre te vas a sentir acogido y bienvenido. Síganos en nuestras redes sociales y regálanos un buen like. Además, no te olvides de compartir este vídeo con aquella persona que sepas que quiere visitar Vietnam y por supuesto, suscríbete si todavía no lo estás. Si tienes alguna duda o quieres aportar algo al vídeo, no dudes en dejar un comentario. Hasta aquí el vídeo de hoy y nuestra guía detallada por Vietnam. Esperamos que os sirva de ayuda para que podáis disfrutar al máximo de este país. El viaje de tu vida te está esperando en la Tierra de los Dragones. Nosotros nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo. ¡Chao! ¡Un beso amigos! Y coge tu mochila que hoy viajamos a Vietnam. ¡Vietnam! Degustar el auténtico Po y explorar los paisajes impresionantes desde el sur hasta el norte. Es también, descubrir la vida. O la cueva más grande del mundo, Shondong. Desastres, restaurant, desastres. ¡SASTRES! Estamos en teatro. Y seguiremos hasta llegar a la casa de la mamá. ¡Joder! Es que os sabía. ¡Krásticos! 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 Y esa es la que vi yo. ¡Tú chustos! Vocabulario, querida. Étnicas de la zona... Que vienen. Que vienen. No, no viene el jabón. Májica bahía, le jalón. Es que no me he ido. Están en estableces y el escalero se enfocan en el café. Pero están en la vaina, ¿eh? No, en la vaina deís. ¡No, en la vaina deís, no! No.